Hola amigos y bienvenidos a otro video de Fire Emblem Heroes Y bueno, vamos a hacer esta batalla de Micaiah y Soth La batalla de vínculos, así que vamos a ver qué tal Muy bien, vamos a quitar la cancioncita de siempre Vamos a poner una canción media lit Para esta ocasión Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va Voy a estar llevando el equipo Ultra Instinto, la vieja confiable Este equipo siempre lo uso para improvisar Porque la verdad es que no he tenido mucho tiempo para hacer batallas ni nada He estado en modo viaje, en modo remoto Así que bueno, tenganme paciencia Bueno, vamos a atacar primero a esta unidad que está acá Lo vamos a estar atacando Con esta Bravely Perfecto Ahí pegándole como debe de ser Luego con Asura Vamos a estar dando una segunda oportunidad Luego le vamos a hacer daño a este soldado de lanza Que está aquí No lo vamos a matar Pero eso nos va a permitir tener nuestro especial activado Que nos va a servir mucho para llevar el KO a cabo Así que bueno, ahí vamos a estar terminando el turno Vamos a esperar al siguiente Ahí Mikaya dándole su HP a ese lancero Me parece perfecto Me parece perfecto Pero nosotros, bueno, ya se nos está acabando la batería Ok Quita eso Y yo quita eso Ok Muy bien 14% Si nos aguanta Nos aguanta, nos aguanta Y bueno Ahí pegándole al lancero con la Bravely Perfecto Muy bien Me gustaría llevarme a Mikaya Así que lo que voy a estar haciendo Es esto Sí Me voy a llevar a Mikaya Con Bravely Nuevamente Ahí con el Aura Dragón Perfecto Ahí llevándonos a Mikaya Después con esta Lin Perdón Vamos a dar otra segunda oportunidad Lene Una segunda oportunidad Perfecto Ahora Este Este lo voy a dejar Me gustaría llevarme a Soth Así que Así ya estamos como que dejando al otro equipo Pues nada más dependiendo de dos unidades Para hacer ahí la ofensiva Me voy a estar subiendo con Asura Vamos a ver la tercera fase Cómo nos va Ahí atacando el verde al azul Vamos a ver si Si es una diosa Excelente Se queda con tres de HP Se lo pudo tanquear Bastante bueno Ella ya es De por sí Ya es una diosa Ahí haciendo cero de daño Porque no tiene mucho ataque Pero Ahí activando su arcoiris lunar Y pegando ocho Bueno Digo No está mal Para hacer un color azul A un verde Lo tanqueó Lo sobrevivió Así que Se gana su pase de diosa De por sí ya lo es ¿No? En este canal Y bueno Ahí Aura Dragón Entrando Contra ese mago rojo Que Pues nos lo terminamos llevando Perfecto Y bueno Pues ya nada más Por último Ahí tenemos que debilitar A este caballito Con Lene Y así estamos Estamos terminando Pues lo que es La Bounty La Sí La batalla de vínculos De Sote y Micaya ¿Cómo les veo a ustedes? Espero les haya ido mejor que a mí Esta fue mi solución Es una solución rápida Es un video rápido Espero les haya gustado El equipo es este Para que lo vean en sus pantallas Detengan el video Denle pausa Para ver todo lo que traen Cada una de las unidades Como ven Ya estoy jugando en español Así que ya no sería difícil Consultar Las habilidades Y bueno Yo los dejo con este video De Fire Emblem Heroes Y Saludos